un saludo queridos amigos bien pues como todos sabéis a mi me gusta experimentar mucho con todos los vegetales y demás y hace una semana utilicé una col para cocinar y he puesto el tronco en agua bueno pues mi sorpresa es que tiene, ha echado una pequeña flor miren ustedes si es que esto es una, la naturaleza es que es maravillosa y tiene también muchas raíces entonces lo que voy a hacer, la voy a dejar unos días más aquí en agua y luego la voy a plantar, voy a hacer un vídeo para que veamos a ver si da sus frutos a ver si crece y bueno pues ya iremos viendo el proceso de crecimiento voy a dejarla unos días más para que eche un poquito más de raíz y luego la grabaremos sembrando, plantándola digamos en la tierra fíjate que está echando aquí un montón de hojas estoy haciendo también un vídeo de brócoli y está muy bonito también, está lleno de flores bueno voy a esperar a ver está echando por aquí un pequeño brote, dos pequeños brotes hecho flor y ahora está saliendo hojas ¿eh? ¿veis? y saldrán más entonces lo que he pensado es ponerlo en tierra a ver lo que pasa, a ver si podemos conseguir que nos dé hojas de col grandes y las podamos luego utilizar para nuestra cocina entonces lo que tengo aquí es un tiesto con tierra es una tierra normal de las que yo utilizo para las macetas simplemente hacemos un agujero en la tierra y cogemos la planta vemos como está mira por aquí sale otro pequeño brote todo esto luego se nos llenará de brotes y la vamos a enterrar en la tierra voy a hacerle bastante voy a echar un poco de agua porque es muy difícil la tierra está muy seca y cuesta mucho a a que la tierra se sujete se sujete y podamos hacer el agujero tenemos que enterrarla bastante porque el tronco es bastante grande entonces a ver si así puedo yo ahí ahora sí ¿veis? vamos a hacer de manera que quede sujeta para que si viene viento no la arranque pero que a su vez los tallitos estos que tiene por aquí ¿eh? ¿veis que tienen los tallos? eso los vamos a dejar casi al ras de la tierra para que sigan brotando aunque luego irán brotando otros más arriba pero aquí lo dejamos así un poco apretamos bien la tierra para que no se vaya cuando haga viento no se arranque luego cuando vaya rebrotando esto un poco más le echaremos un poco más de tierra pero voy a permitirle que siga que siga brotando este tallito que tiene ahí bueno y ahora lo que hacemos es regarla un poco ya luego mañana le echaré otro poquito de agua y vamos a ver lo que pasa vamos a darle unos días a ver si prende y podemos tener nuestras hojas de de col en nuestra propia maceta bueno pues este es un nuevo experimento espero que tenga éxito y espero también que les haya gustado si les ha gustado pues ya saben suscríbanse a mi canal Palmiser y cuando yo suba un vídeo le llegará muchas gracias y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!